Este año más que nunca destacan dos fiestas en nuestra ciudad, la Almosasa y la Semana Santa. Por esa declaración que quieren hacer la Almosasa para que sea fiesta de interés turístico nacional y la Semana Santa para que sea de carácter internacional. ¿Cómo vais a vender esas dos fiestas aquí en Fitur este año? Bueno, la Semana Santa ya es una fiesta de interés turístico nacional más que consolidada. Ya están los últimos preparativos y venimos a presentarlo, pues eso, a reivindicar esas dos fiestas que tenemos importantes sin lugar, también con los carnavales, que son otras fiestas de interés turístico nacional. La Semana Santa prácticamente está todo organizado, mirando ya incluso al cielo para que nos respetan y todo el patrimonio que hay religioso, que es mucho y de un gran valor, pues pueda salir por las calles de Badajoz. La característica que tiene especial de la Semana Santa en la ciudad de Badajoz es que pasea sobre todo por ese casco antiguo, sobre esas calles tan estrechas, cuando ves esos pasos impresionantes con más de 14.000 hermanos procesionando por las distintas cofradías, hermandades, es realmente impresionante, sobre todo la subida a toda la zona del casco antiguo, pero sobre todo las procesiones que hay por la Alcazaba, por la Plaza Alta, bueno, pues esa es especialmente emotiva en la que se une el carácter cultural, ya digo, de ese patrimonio religioso, artístico, el turístico también, bueno, pues se une todas esas características. Y luego, este año es especial, como bien dicen, la fiesta de Almosasa, ha cumplido ya más de 10 años, se ha presentado ya todo el expediente para que sea fiesta de interés turístico regional, nosotros estamos todavía ahí en ese primer paso, se ha presentado toda la documentación, ya nos han dicho, en septiembre será el último fin de semana de septiembre, antes de que llegue el mes de octubre esa fiesta de Almosasa, que ya se está preparando, porque, bueno, es verdad que queremos dar ese gran salto en la ciudad de Badajoz, desconocida también alrededor, pero bueno, creemos que nos merecemos ya ese reconocimiento, cumplimos todos los requisitos de tener una antigüedad de más de 10 años, de estar ya en los medios no solo regionales, sino nacionales, internacionales, por la proximidad, como te decía, de Portugal, destaca el valor gastronómico, también todo el patrimonial, porque se celebra en toda esa zona de la Alcazaba, y porque es una fiesta, sobre todo, por su originalidad, somos la única fiesta en todo el panorama nacional que festeja lo que son sus orígenes, esa fundación de la ciudad por Inmarguán, bueno, pues nosotros ya tenemos todo preparada, toda la documentación, a la espera de poder tener este galordón, lo que tendremos en septiembre será una visita técnica, y esperemos que a partir de esa visita en septiembre, pues podamos tener ya esa consideración y ese reconocimiento. Y encima tenemos el carácter transfronterizo, porque también se celebra en Marbao, ¿no?, y hay mucha relación entre el festival de la Almosaza en Badajoz y el que se celebra una semana más tarde en Marbao. Efectivamente, por eso también, bueno, pues suman puntos en esa declaración que queremos hacer especial Marbao, y nosotros tenemos el mismo fundador, Inmarguán, bueno, que compartimos esa fundadora, el mercado incluso, ellos lo hacen de las tres culturas, ese mercado tradicional de artesanía, y una serie de espectáculos de calle, que sobre todo lo que hace es trasladarnos a aquella época. Y esa característica, bueno, pues tenemos esa suerte, de vivir al lado de Portugal, de ser los hermanos portugueses, pues son prácticamente embajadores de la ciudad de Badajoz, y nosotros nos sentimos también, pues, portuñoles, casi como nosotros decimos, y bueno, eso hace que ese reconocimiento, pues yo creo que también nos da apoyo para esa candidatura.